¿Va usted a rectificar su política sanitaria? Para contestar el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Señor Tudanca, lo que le puedo asegurar es que hasta el final mismo de la legislatura vamos a seguir dando prioridad a la sanidad y, por supuesto, vamos a seguir trabajando todos los días para mejorarla. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Tudanca Fernández. Por favor, señora Herrera, no sigan. No sigan dándole prioridad porque, como sigan dándole la prioridad, que hasta ahora van a acabar por destrozarla. Mire, no tenía muchas esperanzas y usted me lo confirma. Es verdad que teníamos en nuestro país el mejor sistema sanitario del mundo, también en Castilla y León, pero ustedes se están empeñando en cargárselo. Una y otra vez, cada una de las decisiones que han adoptado durante los últimos años han sido destinadas para desmantelar el sistema sanitario público. Y no es que lo diga yo, no lo dice el Partido Socialista. Lo dicen todos los profesionales, esos profesionales que cada vez que ustedes reciban una crítica utilizan como escudo humano, lo dicen las plataformas en defensa de la sanidad pública, lo dicen todos los sindicatos, lo dicen innumerables alcaldes y alcaldesas, muchos de ellos también de su partido, del Partido Popular, y lo han dicho miles y miles de personas otra vez en las calles de Valladolid hace unos pocos días. Pero no solo en Valladolid, es que ha habido manifestaciones masivas en Benavente, en Sanabria, en Ponferrada, en Salamanca, en Miranda, en Aranda, en Burgos, en Soria, en Barruelo, en el Tietar, una y otra vez, desde el año pasado que se produjo la primera gran manifestación. Y ustedes ante eso, oídos sordos y mentir, si una y otra vez, mienten. Balones fuera para tratar de ocultar su propia incompetencia. Es verdad que el Ministerio de Sanidad tiene mucho que hacer para mejorar la sanidad pública después de que ustedes, el Partido Popular, entrara con la motosierra hace unos años. Pero es que en apenas unos meses el actual ministerio y el actual gobierno han recuperado la universalidad, han eliminado copagos, han creado un grupo de trabajo para mejorar la atención primaria y han incrementado un 5% las plazas de formación MIR de los médicos. Este año, 260 plazas más. Y ustedes a lo suyo, ¿sabe lo que han hecho? ¿Sabes lo que hicieron desde el año 2011 con las plazas MIR? Porque igual usted no tiene la información, igual a usted también le engañan. Desde el año 2011, ustedes dejaron de ofertar en los hospitales de Castilla y León, ustedes, nadie más, no el ministerio, ustedes, 467 plazas MIR. Hoy podríamos tener 467 médicos más si ustedes hubieran hecho su trabajo. Pero no lo hicieron, señor Herrera. Y eso que en estos datos no están los médicos de medicina familiar, porque ese dato se les ha olvidado darles. Estos son sus datos, los datos oficiales de la consejería. Rectifique, señor Herrera. A mí de verdad me gustaría hoy poder decirle que me creo que va a utilizar su tiempo, el tiempo que le queda en la presidencia de la Junta para mejorar la sanidad, para resolver los problemas que nadie más que usted y su equipo, su consejero, un consejero al que piden la dimisión una y otra vez en las calles, en los pueblos, en las ciudades de esta comunidad autónoma, me gustaría poder creerle. Pero ya no le cree nadie y nosotros tampoco. Rectifique, coja las palabras del consejero de Sanidad y empiece a cambiar todas las decisiones en materia sanitaria que ha hecho en los últimos años. Y no tengo mucha esperanza, porque cuando salen miles de personas a la calle a decirles que dimita el consejero y que cambien su política sanitaria, ¿qué dicen ustedes? Que están satisfechos. Pero es que cuando un juzgado imputa toda la cúpula de la Consejería de Economía durante los últimos años, la de su mano derecha, ¿ustedes qué dicen? Que están satisfechos. Y cuando el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional les dice que han vulnerado derechos fundamentales de los parlamentarios de esta Cámara, de los ciudadanos de esta comunidad autónoma, esa Constitución que tanto dicen defender, ¿ustedes qué dicen? Que están satisfechos. Así que, señora Herrera, por favor, no siga trabajando por nosotros y por esta comunidad autónoma, porque van a morir de éxito y de satisfacción. Ahora ya le digo, nosotros no vamos a tolerar que dejen morir con ello a esta comunidad. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. No, no me pida señoría ningún favor. Yo simplemente estoy cumpliendo con el mandato de los ciudadanos. A mí, en mi caso, de hace cuatro años. De manera que no le haga usted ningún favor siguiendo gobernando. Lo que sí le puedo confirmar es que el tratamiento de la ansiedad, y especialmente la ansiedad preelectoral de algunos políticos, está incluida en la cartera de servicios de la sanidad. Lo que no está incluido en la cartera de servicios de la sanidad es el olvido voluntario y también la mentira. No, no están incluidas. Mire, usted ignora deliberadamente que muchos de los problemas de la sanidad española lo son del sistema público de salud, del sistema nacional. Un sistema que lleva ya muchos años sometido a fuertes tensiones. ¿Le suena a usted el informe de abril de 1991, presidente del Gobierno, el señor Felipe González? Eso era una década antes de que las comunidades autónomas asumiramos la transferencia. Los sucesivos gobiernos, sí, de mi color político, también más de su color político, han pasado de puntillas. Y es ahora, de gran cortedad, que en esta, como en la mayoría de las comunidades autónomas, ustedes se lancen y otros se lancen a la búsqueda, al acoso y al derribo del chivo expiatorio de turno que es el consejero. En este caso, un gran consejero de Sanidad en Castilla y León. Usted ignora deliberadamente, y lo ha vuelto a hacer en su intervención, que la sanidad en España, la sanidad pública, tiene un enorme problema de financiación. Usted firmó conmigo, con todos los grupos, un acuerdo en este sentido. Lo constatábamos, éramos expresivos. ¿Y qué ha pasado a partir del medio año pasado? Porque usted se ha olvidado de esto. Llegó el señor presidente del Gobierno, dijo que como la legislatura iba a ser corta, había que aparcar definitivamente esa financiación. Al final, la legislatura no va a ser corta, por lo menos en su voluntad. Y usted se calla ominosamente cuando uno de los objetivos de la reforma era precisamente empieza separada a atender los gravísimos problemas de la financiación autonómica. Usted ignora definitivamente que en toda España hay un problema de déficit de profesionales y especialmente de médicos de familia, donde nosotros, dentro de lo que cabe de nuestras competencias, estamos haciendo cuanto podemos también para remediarlo. Pero me alegra que usted diga que el Ministerio tiene que ampliar el número de plazas MIR, tiene que agilizar la acreditación de unidades docentes o tiene que impulsar también la homologación de títulos de médicos de otros países. Mire, usted en esta materia tiene la mala costumbre de mentir. Nos dice que cerramos centros de salud cuando esto ha sido rotundamente falso. Nos habla de recortes cuando nuestro gasto sanitario es un 10% mayor que la media nacional. Nos habla de descontento ciudadano cuando usted conoce tanto los resultados del barómetro sanitario como de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Nos habla de privatización cuando nos señalan precisamente a la cola del recurso a la sanidad privada. Nos habla de listas de espera cuando se ha hecho un enorme esfuerzo que usted nunca ha respondido. Y nos habla de humillar a los profesionales. Nos recuerda el año 2011, pero yo le tengo que volver a recordar, el año 2010, cuando usted votó a favor del mayor recorte que se ha producido a los profesionales públicos y especialmente a los profesionales sanitarios en España. Ha perdido a lo largo de estos cuatro años incluso la oportunidad, y nos vamos a arrepentir de ello, de blindar en Castilla y León la sanidad pública y la sanidad pública rural aprobando o apostando por lo que usted mismo se comprometió, el mapa de unidades básicas. Y mire, usted es un buen ejemplo de que actitudes y planteamientos puramente partidistas están convirtiendo en España el debate sanitario en un debate sectario. Sea usted más objetivo y no se deje llevar por el ansia en este periodo preelectoral. Y, mientras tanto, aguántame un poquito más.